Este fin de semana la emoción del fútbol se hizo presente en la cancha sintética Libertadores, ubicada en la parte posterior del Coliseo Luis F. Castellanos, con la final del primer torneo Copa Libertadores 2023. Los partidos disputados este sábado llevaron a los equipos a enfrentarse por los puestos de honor. Bueno, gracias a Dios fue un torneo muy bien. Ustedes son conocedores del tema. La verdad que quiero darle agradecimiento primero a Dios y a mi familia, y a todos ustedes que han sido pioneros en este gran evento deportivo. Es un torneo que ustedes se dieron de cuenta, que terminó con todos los cabales como se merece un torneo en Barranca. Y darle gracias a Dios y darle gracias a los equipos participantes, a los copatrocinadores, que han sido muchos que se unieron a este gran evento deportivo. Y realmente esto es un abreboca para el segundo torneo. El enfrentamiento por el tercer y cuarto lugar se llevó a cabo a las 7 de la noche, mientras que la gran final por el primer y segundo lugar se jugó a las 8 de la noche, culminando además con tiempo de adición. En un partido apasionante, el equipo Boca Juniors de Barranca Bermeja se impuso con un marcador 6-3 frente al equipo de Yondó, logrando el título anhelado. Pues la verdad un campeonato bastante exigente, más para uno que juega con muchachos de menor edad, ya para uno después de 35 años se hace más difícil competir. El nivel del campeonato de principio a fin, bastante difícil. Un equipo de pronto humilde para muchos en la planilla, en la cancha, pero bueno, aquí nos tienen campeones. Esto, muy reñido el partido ya lo último, pero le dimos a todo ahí, ganar. La noche deportiva no solo se destaca por los emocionantes partidos, sino también por la entrega de reconocimientos a todos los participantes de los equipos. También, el equipo que ocupó el segundo lugar fue premiado con su respectiva medallería, mientras que el equipo campeón, Boca Juniors, tuvo el honor de levantar la Copa Libertadores 2023 en medio de la celebración y el júbilo de sus jugadores y familias. Realmente, pues felicitar a los dos equipos, no solamente al campeón, al subcampeón, que también fue un gran equipo que estuvo durante todo el torneo calvazgando los primeros lugares de la tabla y, mire, vea, se dieron las cosas y se disputaron una gran final, pues estuvo apretada, porque el marcador fue 4-3, 5-3, la verdad, pues fue un marcador apretado, pero bueno, agradecimiento total a todos los participantes, a todos los equipos. El torneo Copa Libertadores 2023 fue un éxito, reuniendo a talentosos equipos de la región en una competencia deportiva de alto nivel. La cancha sintética Libertadores fue el escenario perfecto para presenciar el talento y la pasión del fútbol local, que sin duda, este torneo ha dejado una huella en el deporte en Barranca Bermeja y ha fortalecido el espíritu competitivo y la camaradería entre los jugadores.